Con un gran acto artístico, la Junta de Vecinos 21 de Mayo celebró un nuevo aniversario, en compañía del alcalde Jorge Soria Quiroga y el concejal Mauricio Soria, quienes llegaron a festejar esta importante fecha junto a los vecinos. La velada fue animada por un grupo folclórico y la cantante local Joyita Romántica, quien interpretó los mejores éxitos del recuerdo para que los presentes bailaran y disfrutaran de la fiesta. Porque para nosotros es un orgullo tener acá a don Jorge Soria, sobre todo siendo él un iquiqueño, yo también iquiqueña neta, y viendo la preocupación que él tiene por todo, primeramente, las juntas de vecinos y más que nada por nuestro querido Iquique. Viendo que él es el único que se está preocupando de todos los problemas que hay, y siempre lo ha hecho así. Yo desde que lo conozco siempre se ha dedicado solamente a tratar de sacar adelante Iquique. La idea de nosotros es salir adelante, digamos, nos gusta que la ciudad esté bonita, aunque yo vivo ocho años acá, pero como soy residente, tengo que ver vivir bien. A mí me gusta vivir bien, y una de las cosas es vivir bien, es vivir limpio, ordenado, y por esa es la razón que yo participo en la Junta de Vecinos. El alcalde Jorge Soria Quiroga compartió con los vecinos y los instó a seguir trabajando por el desarrollo de la comuna, tal como él lo ha hecho con su plan social a través de los años. Yo dije que en este periodo, que para mí es el último como alcalde, quería dejar a todos los barrios integrados. Y qué mejor que integrar los barrios juntando al hombre joven que es de niñito, nazca sanito y alegre. Por eso estamos poniendo sobre 150 juegos infantiles en todos los barrios de Iquique. Se une el espacio. Cuando el espacio es grande, hay juegos inmenso. Y les advierto que no las tienen en cualquier parte del país. Finalmente, la Edil Soria y los vecinos compartieron una recepción en la sede de la Junta de Vecinos, fundada el 28 de junio de 1982. Instancia que además les permitió ver en terreno la instalación de los nuevos juegos que dispuso el municipio iquiqueño en el sector.